Hola, buenas a todos, ¿qué tal, cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de entrenamiento y de entrenamiento con desnivel ¿Qué diferencia hay entre entrenamientos con mucho desnivel o entrenamientos con poco desnivel? Y sobre todo y más importante, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestros entrenamientos? La pregunta de hoy viene de Carlos M. Cabo Domínguez y nos dice Una pregunta tonta, esta tirada tenía mucho desnivel, ¿qué diferencia habría entre hacer 13 kilómetros y 1500 positivos o ese mismo desnivel en por ejemplo 22 kilómetros? Gracias Pues a ver Carlos, te voy a explicar, sobre todo la principal diferencia que hay en este entrenamiento respecto a hacer mucho o poco desnivel, depende del objetivo que estemos preparando Si nosotros estamos preparando un objetivo que tiene mucho desnivel, que es una carrera muy técnica nuestros entrenamientos tendrán que tener un porcentaje más alto de desnivel y ser más o menos técnicos Si por el contrario, nosotros estamos preparando carreras mucho más rápidas, con menos desnivel, con más zonas de pista, asfalto nuestros entrenamientos tendrán que tener unas características similares y tendrán que tener menos desnivel, ser más fáciles, más rápidas, etc. ¿De qué depende esto que estoy explicando o estoy aplicando a mis entrenamientos? Si revisamos los principios de teoría del entrenamiento, hay uno que habla del principio de especificidad ¿Qué nos quiere decir este principio? Que los entrenamientos tenemos que intentar que sean lo más específicos posibles al objetivo que estamos preparando y esto te lo voy a explicar con un ejemplo o dos ejemplos bastante claros Hace poco, Toffol Castañer hizo un entrenamiento de 14 kilómetros con 800 positivos a 4'20 Era un entrenamiento que eran eso, 14 kilómetros de subida con 800 positivos y todo de asfalto ¿Por qué hizo este entrenamiento? Porque este fin de semana tenía una competición con el equipo Salomon que era una subida de asfalto y él estaba intentando simular o aplicar el principio de especificidad Es decir, si tengo una carrera que es de subir por asfalto, voy a hacer un entrenamiento de subida por asfalto Para tener las mismas sensaciones, el impacto, ver un poco cómo afecta al correr tanto tiempo en subida a un ritmo alto, etc. En cambio, cuando Toffol está preparando el Mont Blanc o cualquier ultra por allí por Menorca los entrenamientos son completamente diferentes ¿Por qué nosotros hicimos un entrenamiento de 14 kilómetros con 1300 positivos? Porque nuestra próxima carrera dentro del Green Power sería el Trail de Vallada El Trail de Vallada son 34 kilómetros con 2300 positivos Es una carrera técnica con bastantes tramos de subida muy empinados, algún cortafuegos y una carrera complicada ¿Qué intentamos hacer con este entrenamiento? Pues simular las condiciones que luego nos vamos a encontrar en carrera Igual que hicimos este entrenamiento, luego hicimos un entrenamiento que era hacer subidas largas de subidas de 400 positivos También hicimos otro entrenamiento que era subir y bajar un cortafuegos Y todos estos entrenamientos iban enfocados al Trail de Vallada Pero ¿Qué pasa? Que eso sería el objetivo que tenemos ahora en octubre Luego, el mes de noviembre, tenemos una carrera que la tengo ahora mismo puesta aquí que se llama el Trail de Stubain Este Trail son 27 kilómetros y creo que nos llega a 1000 positivos Pues ¿Qué pasa? Que el objetivo es completamente diferente al Trail de Vallada Esto va a ser una carrera mucho más rápida, con mucha más senda fácil, pista forestal Y estamos de correr mucho más Por lo tanto, nuestros entrenamientos tendrán que variar un poco Todo esto, si lo vamos aplicando en función de los objetivos que tenemos en nuestra temporada Hace que lleguemos con un puntito extra a cada competición Y con un ejemplo, que seguro que lo vais a entender todos Mucho nos ha pasado, tenemos algún amigo que es más montañero O otro amigo que es más asfaltero ¿Qué pasa? Que cuando nosotros metemos a nuestro amigo montañero Que hace mucha montaña, mucho desnivel, mucho cortafuegos, sendas, subir, bajar, etc. Lo metemos en una carrera de montaña que es más rápida Con pista forestal, zonas de asfalto donde hay que correr Ese corredor, sí que es cierto que en las zonas de montaña En las zonas técnicas van muy bien Pero a la hora de correr, nota como que le falta ritmo Es decir, corre, porque está fuerte y está entrenado Pero le falta esa chispa, pues a lo mejor para correr por debajo de 4 De 4.30, etc. Y lo mismo podemos tener con el caso contrario Es decir, nosotros tenemos algún amigo que es más asfaltero ¿Y qué pasa? Que cuando lo metes en una carrera muy técnica Con mucho desnivel, con mucha senda Es cierto que ese corredor en las zonas de correr vuela Va muy rápido, pero luego en las zonas técnicas termina pinchando Pues es un poco lo que nosotros, aplicando el principio de especificidad Intentamos corregir o solventar un poco en estos entrenamientos Si tenemos un entrenamiento con mucho desnivel Suele ser porque nuestro próximo objetivo Suele ser un objetivo con mucho desnivel Si tenemos un entrenamiento con menos desnivel Suele ser porque nuestro próximo objetivo tiene menos desnivel Si lo aplicamos de manera global Por ejemplo, a mis entrenamientos Si os estáis fijando Yo ahora estoy corriendo, pues mucho con el carro Pero por asfalto, pista forestal Hemos hecho la maratón Valencia Cullera de Asfalto Hemos hecho este fin de semana O vamos a hacer la maratón Muñoz Valencia He hecho dos maratones o tres por pista forestal Pero solo con mil positivos Y son entrenamientos Tanto de trail con asfalto Pero con poco desnivel ¿Por qué? Porque mi objetivo de aquí a final de temporada Y de cara al año que viene Está más enfocado en el tema del ultrafondo El ultrafondo es cierto que son carreras largas Pero que normalmente tienen poco desnivel O nada de desnivel Entonces, tengo que acostumbrar a mi cuerpo A mi musculatura Articulaciones, etc. A estar mucho tiempo corriendo Esta preparación es completamente diferente A cuando yo me preparé el top 10 del Mont Blanc ¿Por qué? Porque en el top 10 del Mont Blanc Los que conocéis el Mont Blanc Son 170 kilómetros con 10.000 positivos Esto es una carrera que tiene mucho desnivel Se camina mucho Es muy técnica Tanto las subidas como las bajadas Y al final Es una carrera completamente diferente A lo que puede ser una Spartan Lord Un Camidekabais O un ultrafondo de 24 horas en pista Pues en función de si yo estoy preparando Una carrera tipo Mont Blanc O una carrera tipo Spartan Lord Mis entrenamientos van enfocados por caminos diferentes Ahora, mi objetivo es más el ultrafondo de asfalto E intento buscar entrenamientos Pues siempre de más correderos Más pisteros, etc. Eso no quita que si tengo un objetivo Como es Vallada Esté dos o tres semanas Haciendo un entrenamiento O dos a la semana Un poquito más de desnivel Pero como parte global del entrenamiento Está enfocado pues más a tiradas largas Rodajes Pista de asfalto Con todo esto Te quiero decir, Carlos Que si vosotros En función de vuestros objetivos Reestructuráis un poco Los entrenamientos Vuestros resultados van a ser Infinitamente mejores Si tenéis carreras Que son muy duras Muy técnicas Pues intentar hacer entrenamientos De características similares Si cambiáis por ejemplo De objetivo radical Y tenéis carreras Pues más pisteras Más rápidas Más fáciles Cambiar vuestros entrenamientos Meter algún día de serie Rodajes por pista forestal Y cosas más rápidas Si esto lo aplicáis De una manera más o menos estructurada Y ordenada Dentro de los entrenamientos Podéis provocar al final Pues que los rendimientos Y los resultados en carrera Sean mucho mejores Está claro que muchas veces Es difícil compaginar Pues una carrera muy técnica Luego hago una de asfalto Luego hago otra de montaña Luego hago un ultra Pero si dentro del entrenamiento Tenéis como diferentes microciclos Priorizando una cualidad Respecto a otra Al final el resultado global Siempre es mucho mejor Así que Espero haberos resuelto la pregunta Arrancamos ya con los consultorios Llevamos 464 con este Y esperemos poder seguir Durante muchos muchos consultorios más Así que Dejamos esto abierto Si tenéis cualquier duda Consulta o sugerencia Como siempre Dejádmela aquí abajo En los comentarios Así que Cerramos el vídeo de aquí Y como siempre Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!